Yo colaboro en tres comedores. Uno se llama el comedor Divino Migen Jesús, que está en el barrio Juan Felipe y Baja. El otro es el merendero El Ángel Miguel y el otro es Mi Solcito, en el barrio Industria y barrio General Paz. Se está dando de comer a niños de un año a 13 años. Hasta la fecha, hasta hace una semana, hasta antes de que empezó esta pandemia y esta cuarentena, nosotros recibimos donaciones de la parte privada, la mayoría eran comerciantes y algunas empresas. Al estar cesadas las empresas, obviamente que se nos ha disminuido la ayuda de la gente, la colaboración de la gente. Por eso hemos salido a pedir colaboración por las redes sociales para poder darle de comer a estos niños, que no solamente hoy se está dando de comer a esos 100 chiquitos que se da de comer, sino también se está dando de comer a personas discapacitadas adultas de la zona, que van y buscan. El merendero que se parte de todo, la encargada que se hace, que es Yolanda Marrafín, de hecho la que se encarga de repartir para ambos merenderos, yo soy la encargada de conseguir los instrumentos para que los chicos puedan traer la comida. Bien, María, me decías que son más de 100 chicos en total. Son más de 100 chicos y ahora también estamos repartiendo almuerzo a los adultos discapacitados. Bien, bueno, y aún más ahora, ¿no? Esta situación se profundiza, ¿no? Se agudiza esto de la dificultad de conseguir alimentos. Sí, la dificultad, aparte, bueno, nosotros nos está surgiendo que no podemos transitar, somos un grupo de equipo de personas, que si hayas somos como un equipo de 20 personas que andamos, pero ahora somos solamente 3 o 4 están dejándonos, así que nos dificulta poder ir a buscar a todos lados la documentación, la comida para la gente. Bien, María, ¿con qué se puede ayudar, digo, para que la gente escuche? Con todo tipo de alimento no percedero, estamos esperando que quede a la ayuda de colaboración de fideos, arroz, harina, leche, salsa de tomate, todo lo que puede ser no percedero para que nosotros podamos conseguir. Hay gente que nos da más dinero. Con el dinero lo que hacemos es comprar la verdura para poder hacer una salsa, comprar las alitas de pollo que nos hacen precio para que le podamos hacer un guiso, un estafado, pedacito de carne que podemos aplicarle molida y que podemos conseguir que nos hacen precio. Así que de esa manera vamos logrando que vayan comiendo. Lo que sí, hasta esta semana, Ana, no vamos a poder seguir alimentándolos. La semana que viene ya no vamos a poder seguir dándolos de comer a todos.